Yo estoy bien contento con el trabajo que ha hecho todo el mundo en este equipo, todo son piezas claves, como se ha visto pues, inclusive en la serie regular no sé si se dieron cuenta, el equipo quedó primero en picheo y ahora pues están demostrando lo que hacen. La ofensiva es una gran labor nuevamente, buenos turnos, hicimos algo que no estábamos haciendo últimamente que era el situational hitting y esta noche lo hicimos mucho mejor. Kevin Villa tuvo sus problemas, yo creo que falló arriba en la zona de strike y picheo por el medio de Hohn y pues le hicieron un par de carreritas. No vamos a dar mucha oportunidad en estos juegos así porque teníamos que alzarnos con la victoria, no quiero decir que picheo mal, picheo tremendo juego, entonces pues le cambiamos la estrategia y que ellos tienen un par de derechos. Black Show hizo buen trabajo, cometió un error, fue el jorrón a Vargas y después de ahí en adelante de verdad los muchachos hicieron una gran labor. Monaguillo en el noveno inicio, en nuestro closer, sé que la última salida aquí contra Mayagüen no le fue muy bien, tuvo un blown save, pero sabes que en nuestro closer la confianza la tiene en todo momento, yo sabía que él podía hacer su trabajo nuevamente, se metió en un problemita, pero vino y tiró la roleta para doble play. En el caso de Monaguillo, Monaguillo sigue siendo el closer de nosotros, es el cerrador de nosotros y hoy pues, como digo, hizo quedar mal a mucha gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!